Bienvenidos, hemos llegado a la unidad número 11 de nuestro curso Taller de Enseñanza de la Biblia. En esta semana continuamos con nuestro trabajo de observación y evaluación del trabajo de nuestros compañeros. Ahora, adicionalmente a nuestro trabajo semanal, vamos a leer el capítulo número 11 del libro de Lefebvre y vamos a leer el capítulo número 13 del libro de Edge. Espero que estén disfrutando mucho las clases de sus compañeros. Es realmente interesante ver la variedad de los temas, ver los diferentes estilos para enseñar. No olviden evaluar a sus compañeros de la manera más apropiada posible conforme a la herramienta que nos han proporcionado a todos. Muy bien, es nuestro deseo que usted complete sus estudios exitosamente. No olvide terminar su quiz esta semana y mucho ánimo, muchos éxitos. Nos quedan tan solo tres semanas para finalizar este curso. Muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!